El Congreso de Quintana Roo aprobó en Fast Track y en sesión extraordinaria contratar financiamientos por casi 20 mil millones de pesos, una millonada histórica. El objetivo es refinanciar la deuda pública del Estado y con 23 votos a favor, dos en contra, las y los legisladores aprobaron esta iniciativa bajo el argumento de generar estabilidad financiera en la administración de la morenista Mara Lezama. Los créditos serán en plazos de hasta 30 años con distintas instituciones financieras. Se liberarán los recursos para obras de infraestructura y programas sociales. Ante las críticas, la bancada local en Morena salió al quite. Los diputados aseguraron que esta no es una nueva deuda para el Estado, sino más bien una forma de resolver los problemas de rezago financiero heredados por Roberto Borges, que está en la cárcel, y Carlos Joaquín, que disfruta de las mieles de la Embajada en Canadá.